Hola, si nunca has convivido con el ecosistema de Amazon, pero estás pensando en adquirir el altavoz con pantalla inteligente EcoShow 5, hoy te contamos 6 cosas que debes saber antes de comprarlo. 1. El EcoShow 5 es un dispositivo con forma de prisma triangular de 14.8 centímetros de largo y 8.6 de alto, con una pantalla de 5.5 pulgadas similar al de un teléfono inteligente. 2. Su uso es muy sencillo, ya que cuenta con dos botones para controlar el volumen y uno más para activar o desactivar el asistente inteligente Alexa. 3. Ojo, no es una bocina inalámbrica, de modo que siempre debe estar conectada a la electricidad. 4. Debes tener una cuenta de Amazon para poder comenzar a usar el EcoShow 5. Y tienes dos opciones, generar una cuenta gratuita o una con suscripción a Amazon Prime. Pero considera que con la cuenta gratuita no podrás escuchar o ver contenido disponible en la suscripción de pago, lo que limita en cierta parte la experiencia de uso. 5. También debes descargar la aplicación móvil Amazon Alexa, desde donde podrás obtener skills, equivalente a las apps en los smartphones, que mejoran las habilidades del asistente inteligente a la hora de dar comandos. En la misma app, puedes vincular otros dispositivos del ecosistema Alexa, como focos, cámaras, cerraduras o timbres, para manipularlos desde el EcoShow 5. 6. Su micrófono. Sin duda, es excelente, ya que durante nuestras pruebas logró escuchar los comandos a una distancia de 12 metros, hablando fuerte sin necesidad de gritar. Te podemos asegurar que el EcoShow 5 de Amazon te ofrecerá muchas sorpresas a medida que vayas usándolo, principalmente por las mejoras constantes a su asistente inteligente Alexa. Recuerda que las reseñas completas de este y otros dispositivos más los encuentras en nuestro sitio, digitalpolicylaw.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!